Hola, amiguito y amiguita. Vamos a platicar sobre los temblores y cómo puedes hacer para cuidarte. Los temblores son parte de la naturaleza. No los podemos controlar. La tierra está formada por capas que se mueven para acomodarse. Al chocar se libera energía y hace que se mueva. Así se producen los temblores. Después de un temblor fuerte pueden sentirse muchos otros. Así es. No siempre que tiembla se caen las cosas, las casas o las escuelas. Nadie puede hacer que tiemble o deje de temblar, así que nadie tiene la culpa. Si oyes que suena la alarma sísmica, te está avisando que en un ratito puede haber un temblor. Por eso debes apresurarte a salir a un espacio abierto. Si empiezas a temblar y estás adentro de una casa o salón de clase, obedece a lo que te digan los adultos. Si estás solito, mantén la calma. Hazte bolita como bebito adentro de su mamá, con tus manos cubriendo tu cabeza. Cuando deja de temblar, camina por los pasillos y escaleras en fila india pegado a la pared. Si estás en la escuela, no te separes de tu grupo. No corras, no grites y no empujes. Tu bienestar es lo más importante, así que deja todas tus cosas donde están. Debes salir, salir, salir. Reúnete con tu grupo o familia en las zonas de seguridad que te hayan enseñado. Acércate a un adulto de tu confianza y obedece sus indicaciones. Si tu familia tarda en ir por ti, recuerda, cuando tiembla, el transporte y el tránsito hace que sea difícil que puedan llegar rápido, pero irán por ti. Después del temblor, cuando estés con tu familia o en un lugar seguro, puedes platicar cómo te sentiste durante el temblor o dibujarlo y contar la historia de tu dibujo. Así que, amiguito y amiguita, no le temas a la naturaleza. Somos parte de ella. Esto te lo dicen tus amigos y tus amigas de Policía Federal. Adiós. Adiós. Adiós.